¿Qué tal amigos? Soy nuevamente Gustavo Lozada de InMusic Products y ahora les voy a presentar el lanzamiento más grande dentro del mundo de DJ formal en Numark. Lo que tienen acá ante ustedes es la NS7-2. ¿Qué es la NS7-2? Basándonos en el éxito de la NS7 original, la cual traía por primera vez en un controlador integrado motores, tornamesas con motor integrado y una consola analógica. En este caso, este dispositivo, la NS7-2, incluye todo. Incluye, por supuesto, los tornamesas motorizados, que no solamente es el motor, sino traen el disco. El control de torque es mucho más preciso y lo más fiel posible al movimiento de un tornamesa estándar. La consola analógica 100% en cuanto a su operación. Es una consola totalmente independiente. Puede meterle cualquier señal externa y manipularla o funciona de manera digital recibiendo las señales de la computadora. Es dual la operación. Es una consola de cuatro canales, cada una con un medidor independiente de nivel y el nivel maestro. ¿Qué más tiene la NS7-2? Por primera vez integramos, fusionando las tecnologías de nuestras propias empresas, los pads famosos de la MPC. Son pads retroiluminados de Akai, de la tecnología de las MPC. Tiene ocho por lado, son un total de 16 pads. ¿Qué más podemos encontrar? Encontramos una barra de efectos. Generalmente la NS7 original no traía efectos. Había que comprar la barra de efectos. Ahora ya viene integrado y son encoders giratorios con su indicador de nivel, lo cual es bastante atractivo a la vista. Mejor aún, todos los potenciómetros tienen una tapa de metal que son sensibles al tacto. Tú puedes cortar una ecualización solamente con el toque o armarlo de determinada manera en un momento dado para un performance. Y si revisan la mesa, tiene los controles de cualquier tornamesas de Numark, el blip con el reverse. Tiene el strip search que se hizo famoso en la NS6 y en la 4-Truck. Ahora viene aquí integrado. Y por supuesto, es una operación totalmente interesante con motores, tu consola analógica de 4 canales, tus pads de MPC, efectos integrados, el strip search. Esta es la NS7-2 de Numark. Gracias. Gracias.